Desde hace unos años, el desplazamiento de personas hacia otros estados ha sido bastante evidente. En este caso, Guanajuato ocupa el segundo lugar a nivel nacional por sus altos índices migratorios. De acuerdo con cifras del INEGI, en el estado, el índice migratorio indica que la mayoría de los migrantes guanajuatenses son jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. En su mayoría, estudiantes que salen a radicar a diferentes estados, entre los que destacan Querétaro, Jalisco, Estado de México, Michoacán y la Ciudad de México. Aunque con las recientes ofertas escolares, Guanajuato también ha recibido foráneos que llegan a establecerse por un periodo de tiempo, en su mayoría de municipios aledaños a la entidad o estados colindantes. Sin embargo, otro de los factores que también ha favorecido la migración ha sido la creciente violencia por la que atraviesa la entidad, por lo que varios habitantes han decidido dejar al estado para ir en busca de un lugar más seguro. De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Guanajuato es el estado con mayor cantidad de municipios inseguros, los Zapaseos, Silao, León, Irapuato, Salamanca y Celaya, estos últimos pertenecientes al corredor industrial y los cuales se encuentran en disputa por el llamado Triángulo de las Bermudas. Tan solo en los últimos tres años, la población en Salamanca ha disminuido casi un 5% debido a la violencia, contando los homicidios, desapariciones, abandono de vivienda o simplemente cambio de residencia que no se informaron. Con información e imágenes de Norema y Castillo del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.